Es que yo una vez me metí en un convento. ¿Eh? ¿Tú? ¿Tú? ¿A qué? ¿A robar cirios? No, tonto. Me metí de monja. ¿Ah? ¿Tú fuiste monja? Sí. Y estaba guapísima. Es que unas amigas y yo vimos en el cine Sister Act 2, una monja de cuidado, y nos dio por ahí. Pero bueno, monjas, monjas nunca llegamos a ser, nos quedamos en novicias. Ah, ya. O sea que no tomasteis los hábitos, ¿no? Bueno, el de fumar, nada más. Ese sí que lo cogimos para matar el tiempo. Y bueno, por despertarnos, claro, porque cuando tocaban a Maitines estábamos tan sobadas que teníamos que meternos para el cuerpo un café y un par de educados para ser personas. Una vez nos pilló la madre superior haciendo un submarino en el confesionario. Le dijimos que era incienso, pero no coló. Así que nos echó. Anda. Oye, ¿y de qué orden erais? ¿De las descalzas? Sí, pero nosotras siempre llevábamos con medias, por supuesto, claro. Que las monjas, vamos, antes que monjas, somos mujeres, Miki. Ya, ya, ya. Comprendo. Y desde entonces hablo con Dios. Anda, ¿y cómo? Pues desde entonces hablo con Dios. Bueno, solo a veces, claro, que él tiene mucho que hacer. Y yo más que ahora con el teatro. Pero, pero, vamos a ver, ¿cómo que hablas con Dios? ¿Cómo que hablas con Dios, eh? ¿Pero tú te crees que yo soy gilipollas o qué? Por favor, vas a hablar tú con Dios. Ajá. Dice Dios, que cuidadito con la boca, Miki, que no digas palabrotas, que nos pueden estar riendo niños. Miki, Miki, reacciona. Miki. El, eh, eh, eh. Ay, Dios. No, si no te llamaba. Era solo una expresión. Ay. Vale, ya. Si es que se ha quedado como tonto. Es que, es que te tengo dicho que cuando quieras que hablemos, que me avises antes, Dios. Que la gente no está acostumbrada a que aparezcas así. Ah, claro. Claro. No, que no, no, no se te estará oyendo porque no llevas micropuesto. Ah, venga. Ajá. Vale. Venga, luego hablamos. Venga. Hasta luego, Dios. Adiós. Adiós. Bueno, pues, mientras Miki vuelve en sí, doy paso al siguiente vídeo. Ajá. Es de otro cura televisivo. Uno que tuvo mucho éxito en televisión española. El padre Mundina. Ah, eh. Miki, Miki. Miki, por favor. Miki, vuelve en ti. Que yo no puedo seguir sola hablando de esto. Miki. 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 ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, que luego te lo cuento. Que no tenemos tiempo.